El Valle Chicama.com, la web al servicio de su pueblo. Son cosas que suceden, ¿no? Porque cada uno tiene sus propias habilidades y nosotros estamos trabajando, por ejemplo, un poco con la seguridad ciudadana. Ustedes habrán visto, hemos subliminado todas las canchas deportivas con la finalidad de que también la población se esté ocupada en las noches, jugando con el deporte y no dejándoles espacios libres para que puedan estar conversando algunas cosas que no están dentro de las correctas. Y les decía, ¿por qué esto no parece? Porque el baile marinera generalmente va a ser para las edades de los niños, los adolescentes y los jóvenes. Y si hay alguna persona mayor, también. Pero tenemos la otra parte que es el baile terapia, ¿no? Que es mayormente para personas adultas. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente tenemos mucho, trabajamos sentados o estamos trabajando en la casa y de ahí todo va a ser. Pero hay parámetros, hay recomendaciones de la salud que nosotros debemos caminar pues una media hora constantemente que nos permite transpirar, que nos permite tener nuestras articulaciones. Y si nosotros bailamos todos los días acá, con este baile terapia, vamos a ver que nuestra articulación de nuestra mente, nuestro espíritu, se va a fortalecer. Estos baile terapia se evocan más que todo bajo un lema de artesí y violencia. Socialmente estamos viviendo muchas dificultades desde la familia, desde los hogares, pero que las familias que están quebrando, sea por la situación económica, por las diferentes maneras de ser y actitudes que el padre, madre, familia, los hijos y todo su conjunto, hacen que lamentablemente se estén quebrando los hogares hoy en día. Por otra parte, teniendo a día los representantes de la Policía Nacional, la delincuencia es titulo de todos los días en los medios de comunicación. ¿Pero qué puede hacer la historia que usa con estos temas? ¿Qué solución podemos darle? Y en esta oportunidad, bajo un convenio con esta municipalidad, a través del señor alcance, sus funcionarios y también el personal, los regidores que le acompañan. Artesí y violencia no proponen dos proyectos, uno es marinera para todos, desde los ocho años, sí, de edad, jóvenes, adolescentes, adultos mayores. Para todos los sábados, desde las nueve de la mañana hasta las once y media del mediodía, a partir de el 9 de marzo, que ya hemos establecido, hasta el mes de octubre, totalmente gratuito. Y los días de domingo tendremos bailes de alma. Si bien es cierto, no a todos les gusta la parte folclórica y cultural, pero nosotros tenemos una estrategia de trabajo a través de bailes de alma. Si bien es cierto, hay muchas personas que trabajan en la oficina, pero tampoco olvidemos aquellas nombres de familia que se encuentran ilustradas, cocinando, para el hijo, para el padre de la familia, entonces para ellos también son las clases. Para los adultos mayores, que a veces tienen que quedarse con los niños en casa, mientras el hijo, padre o madre de la familia va a trabajar. Esto va mucho más allá de un simple baile de diversión. Los objetivos son mucho más grandes. Y es ocupar el tiempo, el poco tiempo que probablemente los adultos mayores tengan, los padres de la familia, en arte. El arte es importante. Y si ustedes se dan cuenta, elvallechicama.com La web al servicio de su pueblo.